¿Qué es el deporte urbano? Después, como que fueron surgiendo otras cosas, como que los pibes puedan tener premios, y para eso se prendió el skate shop Buen Flow y el otro skate shop OCN, que brindaron altos premios muy buenos, desde zapatillas, buzos, tablas, remeras, gorras, y ahí le pusimos los primeros, segundo, tercero, cuarto puesto de principiantes, y a los amateurs, seis premios le dimos. Y nos sorprendió porque los pibes están andando muy bien, se acercó gente de skaters de Córdoba y de todo oral, pero más de Colonia Carrolla y Jesús María. Y bueno, la idea era esa, generar un evento en donde todos se puedan conocer, en donde puedan todos compartir y motivarse mutuamente en el skateboarding, que es el deporte urbano que ellos aman, y bueno, que a nosotros también nos ha quedado un vestigio de amor y queríamos entregarle, hacer este evento para la movida principalmente. Y la municipalidad nos dio un gran apoyo, porque para hacer este evento, bueno, nos dijeron, bueno, este es un deporte de riesgo, donde todos tienen que tener protección, tiene que haber un seguro de responsabilidad civil, un seguro de emergencias, va a haber una enfermera. Y yo, o sea, mi idea para generar este evento era hacer algo para los chicos, yo no cobré inscripción, fue completamente gratuito, porque esto, como le dicen en el criollo, por amor al arte, digamos. La intención no era lucrar, ni ganar dinero, ni nada de eso, sino entregar algo al deporte, al deporte urbano de la skate principalmente, pero yo creo que esto le abre el juego a todos los deportes urbanos, o sea, parkour, BMX. Nos sorprendió muchísimo el apoyo de la comunidad en cuanto a expectación, ¿no? Como había muchísimos expectantes, no todos eran familiares, no todos tenían un competidor que estaba corriendo ahí, sino muchos se acercaron simplemente a ver de qué se trataba el evento y se quedaron hora y media ahí sentaditos, aplaudiendo, impresionados por los chicos que patinaban, muy bueno. Y bueno, de los competidores eran 20 participantes y eran casi mitad, mitad. O sea, habíamos más amateurs que principiantes, pero bueno, la verdad que nos sorprendió también. Era un poco la expectativa entre 15, 20 personas y lo logramos. Tampoco creeríamos que sea gigante porque el skatepark que disponemos no es tan grande. Y bueno, también aprovechar que decir que hace 10 años no se ha realizado nada en ese skatepark. No es tan grande, pero se puede disfrutar un montón y creo que esto motiva muchísimo a los chicos que patinan.